Domingo 7 de abril La gozadera típica continúa en Arena Blanca Plaza El viejo puro DJ Fitico Continúan con los mejores Un test típico Y este domingo Desde las 6 de la tarde Arranca el hombre acordeón Lupe Valerio Yo me estoy quemando en este momento La maestría Raúl Román y muchos invitados más Raúl Román Transmisión en vivo para el Facebook De la última tanda Y la entrada es gratis ¡Ay, qué heavy! La gozadera típica es en la grandota Arena Blanca Plaza Autopista Joaquín Balaguer Kilómetro 12 y medio Villa González, Santiago Invitan Ferretería Roberto Espinal Evitaxi, Manuel Tambora Banca Juanín Y motores Super Gato ¡Aument Boa! ¡Amen Boa! Al imí